Pues aquí ando en la, afuera de la penal de aquí, de alguna parte de Nayarit, vine a visitar a un amigo que injustamente está aquí como muchas otras personas, pero pues así es su karma o así fue una mala jugada de la vida. Aquí estoy esperando mi turno, esperando a un familiar de él para que me ayude a accesar y con mil ideas encontradas en la cabeza acerca de la injusticia social, laboral, familiar, educativa y de todo. Estamos en un tiempo en donde no agradecemos nada, pensamos que si nos hacen un favor no lo merecemos. Nosotros como sociedad hemos sucumbido, el ego no deja ver a muchos, la depresión, la desesperanza a otros, los vicios, la vanidad, muchas cosas y todos se quejan y nadie hace nada por superarse. Está mal, la bendita sociedad y la maldita primavera. Pero bueno, que es lo que el otro.